Cada 23 primaveras, durante 23 días, él sale a comer. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz, soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Shipper Creeper, titulada El demonio, es una película de terror del 2001, escrita y dirigida por Víctor Salva. La película recibió críticas positivas que la catalogaron como una de las mejores películas de terror del 2001. Fue un éxito de taquilla en Estados Unidos, España, México, Argentina y Venezuela. El título proviene de la canción de 1938, Shipper's Creepers, escrita por Henry Warren. El éxito de este film fue aceptado como una nueva era para las películas de monstruos. Y Salva fue elogiado por valerse en el terror visual y el suspenso, a diferencia de múltiples films de la época. Después se produjeron dos películas más, Shipper's Creeper 2 en el 2003 y Shipper's Creeper 3 en el 2017. La cuarta entrega de esta película, Shipper's Creeper, será la primera película que no va a contar con la dirección de Salva. Esta película también tiene un cómic, varias adaptaciones literarias y tiene su propia marca. El monstruo de Creeper es el protagonista principal de la saga de terror, Shipper's Creeper, que a su vez está inspirado en Spring Fleet Jack, una criatura sobrenatural del folclore inglés. Un monstruo de la época victoriana. ¿Quién es este monstruo? Los primeros relatos sobre Spring Fleet Jack aparecen en Londres en 1937. El comportamiento obsesivo colectivo es un fenómeno que produce y transmite alusiones amenazantes a un grupo amplio. Y esta puede ser tanto reales como imaginarias, son frutos de los temores y del miedo. El caso del terrorífico Spring Fleet Jack ocurrió en Gran Bretaña en 1837 y se extendió como pólvora en la población, causando un caso de histeria colectiva. Un hombre regresaba a su casa cuando vio una extraña figura, aparecía tras la valla del cementerio, que de un salto cayó frente a él. Asustado, el hombre acudió a la policía para informar los hechos y describió al sujeto que lo había atemorizado. Tenía la nariz muy larga, los ojos brillantes y las orejas muy agudas. Y todo él presentaba una configuración física extraña, anormal, era musculoso y tenía rasgos diabólicos. Pasaron unos meses. En octubre de 1837, entre la bruma londinense, se aproximaba una joven doncella, la cual se dirigió de la casa de sus padres a trabajar. Esta mujer se llamaba Mary Stevens. Percibe que aquella noche de octubre el ambiente está más enrarecido de lo normal, a pesar de la sombría nebulosa que cubre todo el escenario. No es esto lo que la aterra. Se siente vigilada, como si un gélido viento soplara en su nuca mientras camina. Le produce algo de miedo atravesar aquel parque. Era una inmensa boca negra de 89 hectáreas. No queda otra que armarse de valor y proseguir caminando. Al instante de cruzar, una alargada sombra negra salta sobre ella y la inmoviliza. La fantasmal criatura que emite una sonrisa chillona y burlona la besa en la cara con nerviosismo, mientras rasga la ropa para tocar todo su cuerpo con sus dedos helados. Desesperada, la muchacha grita y grita sin parar, hasta que este personaje, temiendo ser descubierto, se aleja saltando de forma sobrenatural. La muchacha, recuperada del susto, decide denunciar a las autoridades. Afirmó que sus manos estaban frías y húmedas, como si fuera un cadáver. Se dice que al día siguiente, este personaje saltarín eligió a una nueva víctima muy diferente, pero cerca de la casa de Mary Stevens. Inaugurando un método que se repetiría en avistamientos posteriores. Saltó ante un cochero e hizo que perdiera el control y se estrellara y quedara gravemente herido. Varios testigos afirmaron que el hombre escapó saltando por encima de un muro de casi 3 metros, mientras que balbuceaba y se reía con una risa aguda y burlona. La historia fue de boca en boca y rápidamente se sucedieron nuevos encuentros con este ser. Pronto la prensa y el público le dieron el nombre de Spring Hill Jack, que traducido al español sería algo así como Pie de Muelle o Jack el Saltarín. Quizás el más famoso de los incidentes relacionados con el Spring Hill Jack sean los supuestos ataques que sufrieron dos adolescentes, Lucy Scales y James Alsop. El de Alsop fue ampliamente cubierto por los periódicos, mientras que solo uno informó el de Lucy. Este influjo mediático alimentó la histeria colectiva que envolvía este caso. Se informó que el 20 de febrero la joven de 18 años, James Alsop, abrió la puerta del hogar paterno en el distrito londinense y un hombre que afirmaba ser oficial de policía, le pidió que le diera una luz porque el otro oficial había atrapado a Spring Hill Jack en aquella calle. Pero este hombre la atacó entonces, rasgándole el vestido y tirándole del pelo, hasta que otros miembros de la familia acudieron a ayudarla. James contó a los investigadores de policía que llevaba una especie de casco y un disfraz blanco, ajustado. Su cara era espantosa y sus ojos eran como bolas de fuego. Tenía garras en las manos que eran de algún material metálico, y según ella, vomitaba llamas azules y blancas. Mientras que el informe de Lucy Scales decía lo siguiente, Cinco días después, el 28 de febrero de 1838, la muchacha de 18 años, Lucy Scales, y su hermana, volvían a casa tras visitar a su hermano, un carnicero que vivía en la zona. Lucy estaba a mitad de Camino de Green Dragon, cuando un personaje que había estado esperando en un rincón del pasaje apareció y la atacó. La figura respiró en la cara de Lucy, como oliéndola, y entonces huyó mientras que la muchacha caía al suelo, presa de violentos espasmos que duraron varias horas. Unos pocos días después, el 6 de marzo, Lucy y su hermana prestaron declaración en la policía. The Time informó del supuesto ataque a Jane, bajo el titular de Atrocidades en Oldford. Cualquier suceso extraño que ocurría era atribuido a Springfield Jack. Se lo vio por toda Inglaterra, especialmente en los suburbios londinenses. Los casos que se le atribuían solían tener algo en común. Jack era un saltador prodigioso. En lo que respecta a su aspecto físico, la mayoría decían lo mismo. Tenía una apariencia aterradora, que parecía un demonio con garras metálicas y ojos rojos. Se vestía, según los testigos, una capa negra, y en la cabeza lucía algo semejante a un casco. Durante más de 40 años, multitud de sucesos extraños y aterradores ocurridos en toda Gran Bretaña, fueron atribuidos a Springfield Jack, que curiosamente no envejecía. Muchos periodistas y policías y detectives dedicaron su tiempo a intentar averiguar la identidad de Jack, sin conseguir nada. Se barajaron múltiples posibilidades, desde que fuera un demonio, un noble irlandés, conocido con el nombre del Marqués Loco, o un ser llegado de otra dimensión. Nunca nadie fue atrapado o identificado como Springfield Jack, lo que, combinado con las extraordinarias habilidades que se le atribuye a lo largo del periodo, durante el que se informaron avistamientos, llegó a la exposición de todo tipo de teorías de naturaleza sobrenatural, y muchas teorías sobre la identidad del posible hombre que se hacía pasar por Springfield Jack. Mientras varios investigadores buscaban una explicación racional a estos sucesos, otros autores exploraban los detalles más fantásticos de la historia para proponer varias teorías paranormales diferentes. Los investigadores escépticos desestimaron la historia como fruto de la histeria colectiva que rodeó a los diversos relatos sobre el hombre del saco o el diablo que aparecieron durante décadas, o como un simple mito urbano exagerado sobre un hombre que trepaba por los tejados. Springfield Jack fue ampliamente considerado no una criatura sobrenatural, sino una o más personas con un macabro sentido del humor. Los casos sobre estas chicas que fueron atacadas están corroborados. Hay informes policiales de la época. Un popular rumor circuló en el 1840 y señalaba a un noble irlandés, el marqués Waterford. Todos lo tenían como el principal sospechoso. Esta teoría surgió a que tenía una mala reputación y experiencias con muchas mujeres y oficiales de policía. El marqués apareció constantemente en las noticias en el 1830 por las peleas que tenía con borrachos y bromas crueles y también por vandalismo. Era alto, esbelto y pelirrojo y se sentía superior a los demás. Le gustaba burlarse. Había nacido en Irlanda el 26 de abril de 1811. Era conocido por sus peleas y sus borracheras constantes y por ser capaz de hacer cualquier cosa por una apuesta. Era suficientemente ingenioso como para fabricar un disfraz. Se decía que hacía cualquier cosa por una apuesta. Su comportamiento irregular y sus desdén hacia las mujeres le ganaron el apodo de el marqués loco. Spring Hill Jack siguió activo, según se cree, varias décadas después. Los investigadores afirman que Spring Hill Jack fue algo exagerado, una histeria colectiva. Supuestamente el último avistamiento se informó en el 2012 cuando una familia vio una figura oscura sin rasgos cruzar la carretera frente a ellos antes de trepar por un banco de 15 pies en segundos. Victor Salva tomó la leyenda de Jack para darle vida a uno de los villanos más aterradores y sangrientos del género de las películas de terror, The Creeper. La película nos cuenta la historia de Trish Jenner y su hermano menor Derry que cruzan una ruta de los Estados Unidos en coche en un largo y aburrido viaje. De pronto, en mitad de ninguna parte, descubren una iglesia abandonada cuyo tejado está cubierto de cuervos y ven como un misterioso personaje arroja un bulto al interior de una boca del alcantarillado. A partir de ese momento comienza una huida aterradora y son perseguidos por una de las criaturas más letales de las que te puedes imaginar. ¿Quién es Shippers Creepers? No se sabe con certeza quién es The Creeper. Luce como una especie de demonio reptiliano que cada 23 años, durante 23 días se dedica a cazar humanos y se los come. La película está inspirada en todo lo que vengo contando hasta el momento pero también se sirvió de inspiración de Carretera al Infierno y de la Matanza de Texas. A mí en lo personal, la primera película me gustó muchísimo. En una época en la que el tradicional hombre del saco había sido desplazado en el imaginario colectivo por amenazas visibles en forma de guerras bacteriológicas, armas nucleares y otro tipo de películas como Zombies, la tarea de construir un nuevo mito fue reformular los parámetros de los monstruos clásicos. Es por esto que Shippers Creepers tiene esa apariencia de hombre del saco moderno. Su historia se explica a través de una leyenda como la típica leyenda contada alrededor de una fogata. El diseño del monstruo es inquiestante precisamente porque le otorga la trama a ese relato de Campiña, hombre del saco, espanto de los caminos, mitología, espantapájaro, demonio. The Creeper come ojos para ver y pulmones para respirar. Claramente es la copia de La Sombra del Faraón. Esperemos que la cuarta entrega de esta película cuente de una buena vez de dónde viene Shippers Creepers, qué es precisamente Shippers Creeper. En el cómic más o menos te explican, pero no tiene nada que ver con la saga de películas de Shippers Creeper. Es otra historia. Lo que queremos saber a quienes nos gusta esta película es quién es The Creeper, de dónde viene. En la tercera nos tratan de dar una idea. Cuando tocan la mano del monstruo se escucha una especie de flagelo, como si hubiera sido una especie de esclavo en el infierno. Pero no se sabe nada, absolutamente nada, de quién es Creeper. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!